Bueno, esto es Falso Médico. Mr. Doctor compró su cédula profesional, el desmadre con Chema. Vamos a ver qué dice el doctor. Dura media hora este stream, no lo vamos a ver completo. Falsificó sus cédulas profesionales y que incluso lo corrieron del IMSS. Esto tras unas declaraciones suscitadas en un programa, en un capítulo del canal de YouTube de Kim Chantal, donde hablaron sobre el tema de la venenito con un servidor. Y Charlotte Lascurain empezó a decir cosas como que mi canal de YouTube... Con Kim Chantal, no. Yo no hablaba de medicina, que de hecho desinformaba, lo dice textualmente que yo desinformo, que solo, que únicamente me dedico a los chismes y que cuando vino a... Bueno, mentira, tan así mentira no es. Mr. Doctor sí hace chismes, pero también habla de medicina. A este set, al que se le abrieron las puertas e incluso se le dio dinero porque pues no tenía los recursos para poder trasladarse a este... ¡Uh! Le dieron dinero. No, es que ahí empezó el problema. ¿Para qué le andan dando dinero? A este lugar incluso contrató a... pues a estilistas a las cuales les pagó con una fotografía porque pues no tenía los recursos económicos. En este mismo lugar aquí atrás... Muerto de hambre le dieron a Chema. ¡Está bueno! Se le dio la oportunidad de entrar y a pesar de abrir las puertas de mi hogar, decidió asegurar, afirmar que tenía rumores, tenía información de que, insisto, Mr. Doctor, o sea, un servidor, falsificó sus cédulas profesionales y que lo corrieron del IMSS. Y bueno, y que ella obviamente sí estudió una carrera universitaria en ingeniería en sistemas computacionales. ¡Chema no ha estudiado carrera universitaria! Hoy vamos a hablar de todo esto y vamos a ver mi respuesta ante las declaraciones de este personaje polémico de las redes sociales llamado Charlotas Curán. Yo soy Octavio Rollo, médico especialista en medicina interna, con cédula profesional como médico general 8790583 y como médico especialista en medicina interna 1102-2490, las cuales pueden consultar en el buro de cédulas profesionales de los sitios oficiales de Secretaría de Gobernación. Ahí encuentran mis cédulas profesionales. Y el día de hoy vamos a responderle a Charlotas Curán, ya que pues al igual que un servidor y prácticamente a cualquier persona que crea contenido, le gusta que hablen de ella, le gusta causar polémica, le gusta causar revuelo. Y pues creo que vale la pena ubicar a las personas y sobre todo que sirva para que a ustedes no les pase lo mismo y tengan la capacidad por lo menos de que si van a emitir alguna opinión, pues sea validada en argumentos, no nada más en suposiciones o en rumores, porque de rumores se puede hablar muchas cosas. En este canal, si por algo se caracteriza, es porque hasta los chismes se dicen con pruebas. No se anda nada más abriendo el hocico porque se tiene. Pero comencemos. Antes de esto, no se olviden dejarme en los comentarios qué opinan ustedes acerca de Charlotas Curán. ¿Creen que yo falsifique mis cédulas profesionales? ¿Creen que en este canal solo se habla de chismes? Déjenme en los comentarios cualquier opinión, será bien... También, o sea, vean, primero que nada, Chema anda buscando aferrarse a todo lo que puede, porque vayan a su Facebook. No sé qué putas le pasó a esa mierda que perdió todo su alcance. Chat, antes las publicaciones de Chema, tú veías que 500 reacciones, mil reacciones, hoy con dificultad llega a las 100 reacciones. Entonces, Facebook le dio en la madre al alcance de Chema, así que Chema anda desesperado por rascar. Porque sabe que si se le va la poca interacción que tiene ahorita, Chema ya fue. Chema ya fue. Y yo se los dije, se los dije hace como un año. Cuando Chema la cagó con lo de Wendy Guevara. Cuando Chema se puso a hablar mal de Wendy Guevara, yo todavía les dije. Chema viene embajada por lo mismo, porque Chema la cagó. La cagó, no puede hablar mal de Wendy Guevara, sobre todo en ese momento no podía hablar mal. Si era la persona que todo el mundo quería en ese momento. Recibida tanto a favor mío como a favor de Charlotte Lascurain. Para los que no conozcan a este personaje, surgió desde hace varios años, más o menos yo le calculo desde 2017-2018, como parte del Omniverso P3. El Omniverso P3 son todos estos personajes que giran alrededor, que valga la redundancia, de Aimee P3. No. ¿Por qué todos los que dan una explicación del Omniverso P3 la explican mal? Vean, el Omniverso P3 no gira alrededor de Aimee P3. Aimee P3 es el astro, padre y madre del Universo. Básicamente Aimee P3 es la creadora de este Universo. Y todos los personajes orbitan dentro de él. No es que giran alrededor de Aimee P3. Orbitan dentro de Aimee P3, algunos más cerca, otros más lejos de la onda de choque, pero así es. Sol Domínguez, la pricha mayor. Ella, antes de su transición, antes de ser Charlotte Lascuraint, se identificaba como José María Amador Hernández. Y ahí pagaba para poder participar en los videos de Aimee P3 y dado. De acuerdo a las declaraciones de Aimee P3 y dado. Participar en los videos de Aimee P3 y dado. De acuerdo a las declaraciones de Aimee P3 y dado. No le pude decir ni Cabezuco, ni Alberto. Ahí no quedé una veja. Aimee P3 y dado. De acuerdo a las declaraciones de Aimee P3, se le insinuó a dado. De hecho, la misma Aimee P3... ¿A quién se le insinuó? A ver, a ver, ¿a quién se le insinuó? De acuerdo a las declaraciones de Aimee P3, se le insinuó a dado. De hecho, la misma Aimee P3 ha sugerido... Digo, la misma Charlotte, perdón. Sugirió que tenían, pues hay que veres. Ella inicia su transición. Primero creyeron que no había sido así. Eso es más o menos por la pandemia. Sin embargo, por ahí de 2021, ella se vuelve viral por una frase. Que con la intención firme de causar revuelo. En vez de decir White Chicken, dice White Chicken. Y así es como la conocen. Y empieza a vivir un sueño donde ella asegura que vive en Polán. No, Mr. Doctor. Se está saltando muchas cosas. De hecho, justamente por eso yo les recomiendo ir a ver el video del traje. Pero de hecho, por eso es que yo quiero hacer mi versión Kai del universo P3. Porque hay gente que todas estas polémicas se las salta. Y se brincan que de aquí para acá... Y lo que pasó entre medio de esos tres años... Cuando Chema, según se contactaba con su acosador... Cuando se le estafó el vato, el peloncito que era mesero acá en Estados Unidos. No sé si se acuerdan de eso. La bota Gucci que no eran Gucci. O sea, que las compré en el Tianguis. La vez que publicó sus zapatos. No sé si se acuerdan que se publicó unos zapatos de 15 mil pesos. Y que resulta que la bota era sacada de Pinterest. Cuando le dijo a Damianda que tenía las nalguitas. Que no sé qué. O sea, la gente se olvida de este audio. Vamos a ver. Vamos a ver. El novio gringo exacto. Todo eso. Todo eso. La gente lo olvida. ¿Dónde están los audios? Espérense. Espérense. ¿Dónde están los audios? Vamos a ver. No me acuerdo. Ah, no me acuerdo dónde están los audios. Donde le dice. Tú estás celoso porque si anduvimos. Y yo estoy bien nalgona. Y tú no sé qué. Y es como de bueno. Como de bueno. Pero bueno. Que tiene pues muchísimo dinero. Que gasta en bolsas Prada. Luis Vuitton. Gucci. Que es pues toda una celebridad. Sin embargo. Pues queda la duda si realmente era un personaje o no. Hasta que después. Formalmente. Nunca fue un personaje. Su proceso de transición. Y ella muestra en diferentes videos. Que pueden ustedes encontrar en las redes sociales. Cómo acredita su nueva identidad de género. Como Charlotte. Como una mujer transgénero. Charlotte Lascurain. Posterior a esto. No sabemos si porque ya no le servía el personaje de la White Chicken. Decide volver a sus raíces. Y hablar sobre. Pues de dónde nace. De dónde vienen. Sobre sus papás. A qué se dedican. Pero más allá de eso. Bueno. Como cualquier personaje. Yo quise abordar la disforia de género. Desde otras perspectivas. En las personas trans. Como ustedes saben. En este canal. Siempre se ha apoyado a la comunidad LGBT. Siempre se ha. Ahondado sobre esto. Justamente. Lo último que hablamos. Sobre la parte LGBT. Sobre orientación sexual. Identidad de género. Sobre. Sí, Cardosa. Justo eso. Presión de género. Fue en el video de la Venenito. Donde explicábamos la diferencia de esto. Entonces. En este canal. Hemos tenido a diversas personalidades. Del mundo LGBT. Personas trans. Como por ejemplo. Ariel. Que fue discriminada en el IMSS. Por ser una persona trans. Hemos tenido a personas. ¿Cómo se llama? LGBT. A personas drag queen. Como Galavaro. Participante de drag race. All stars. Entonces. En este canal. Siempre se ha respetado esto. Entonces. Queríamos conocer la perspectiva. De la disforia de género. A través de la historia de vida. De Charlotte Lascurain. Y por eso es que se le invitó. Una vez que se le invitó. Pues. Dijo. Pues sí. Yo voy. Pero tengo un costo. Su manager me dijo. Que quería cobrar 9 mil pesos. Por los viáticos. Para los que sepan. Y no me dejarán mentir. A todos los invitados. Al 90% de los invitados. A diagnósticos. Siempre se le pagan los viáticos. No en dinero. Pero se les pagan. Los hospedajes. Los vuelos. La comida. Se les invita a comer. Yo le dije. Lo mismo a Charlotte Lascurain. Le dije. Bueno. A su representante. Porque ella no quiso hablar conmigo. Le dije. Está bien. Yo se los pago. No, no, no. Pero es que ella necesita. Bueno. Está bien. La verdad es que yo no doy dinero. Para que alguien venga a este canal. Pero después me explicó. Dije. Miren. Está bien. Si a ti se te hace más fácil. Por lo de la gasolina. Está perfecto. ¿Qué va? Lo que pasa es que a Chema le gusta la plata. Porque es un muerto de hambre. Y ese sí es un muerto de hambre. Y yo lo digo con propiedad. Porque a mí me robó plata. No lo digo como ofensa. O sea. Como ofensa ante cualquier persona. Lo digo como ofensa. Ante esa rata. Porque a mí me robó plata. No, no. Ese decirle. Decirle este. Decirle así a una persona. Es de las cosas que no. No me. No. No soy partidario de decirle así. Pero. Si me robó. Fue porque tenía necesidad de comer. ¿No? Si no fue así. Pues un vil ratero. Igual sale perdiendo. Porque. Entonces. Por ocupar la plata. Trató. No recuerdo exactamente. Cuánto dinero les di. No lo recuerdo. Pero le dimos seis mil pesos. Porque no contaba con los recursos. Para poder trasladarse. Insisto. Yo. Tengan o no tengan el dinero. Yo siempre los apoyo. A doctores. Y no me van a dejar mentir. Por ejemplo. A la doctora Irse. A los doctores de Dersa Marrón. A la gran mayoría. Siempre. Les apoyo. Pero en este caso. Me dijeron que no contaba con los recursos económicos. Y lo entendí. Entonces. Bueno. Está bien. Llegó. La prepararon. Contrató. Alguien. Contactó a estilistas. De acá. De la ciudad de Puebla. De acá de Cholula. Que a cambio. De que la peinaran. Pues le iba. Pues no sé si. No sé cómo decirlo. Si a pagar. Los servicios. De alguien que estudió. Para maquillaje. Y para peinado. Con historias. Sabemos que tiene el antecedente. Que ella no sube. A pesar de que quede muy formal. De subir historias. Con vestidos. Que le prestan. O que le regalan. Pues al final no sube. Esa fue una de las últimas polémicas. Que comentamos en este canal. Pues bueno. Ella. Junto con Kim Chantal. Y otro personaje. Que salen en este canal. Pues hablan del tema de la Venenito. Que aparentemente quería demandarme. A mí no me ha llegado ninguna notificación. Pero bueno. En el caso de esto. Empiezan a hablar. Y a decir que. Pues que yo. Hago contenido de medicina. Y sale Charles Lascurain. Y a decir que. Pues que no hago contenido de medicina. Que incluso. A ella le han llegado rumores. De que no tengo dos cédulas profesionales. Y aquí vale la pena decirte. Charles Lascurain. Que efectivamente. Pues. Se pueden comprar ciertas cosas. Lo que se compran en Santo Domingo. Son los títulos. Se pueden falsificar los títulos. Pero por eso es tan importante. Acabar una carrera universitaria. Porque uno no puede hablar. De lo que no sabe. Y de lo que no ha vivido. Como tú no acabaste tu carrera universitaria. Pues está. Pero es que Chema ni siquiera tiene carrera universitaria. Si Chema hubiera ido a la universidad. Lo hubiera presumido. Chema. Apenas terminó la prepa en línea. Tal vez no se. Ojo que eso no es motivo de vergüenza. No. Pero. ¿Por qué tener que fingir algo que no es? O sea. Es como de. La diferencia entre una cédula profesional y un título. Una cédula es imposible que se pueda falsificar. Es imposible que se pueda. Los. Los títulos. Claro que sí. Pero las cédulas. El número de células. Es un número seriado. Que se da de acuerdo. A la Secretaría de Educación Pública. Y las demás instancias. En el caso de los médicos. De acuerdo a las cifras. Entonces. Es absurdo. Que. Pues decidas. Abrir la boca. Sin tener el mínimo conocimiento. Pero insisto. No podemos esperar mucho de ti. Porque pues no acabaste tu carrera universitaria. Porque se arrepiente. ¿Y cuándo fue a la universidad para empezar? Yo de hecho estaba diciendo. Yo si tengo una carrera. Bueno. Trunca. Porque iba a caer en lo mismo de gomita. Decir que es licenciada en. En este. En cómo se llama. En comunicación. Cuando realmente no. Ahora. Ella misma dice. En el. En este video. Con Kim Chantal. Que esperaba. Que yo le preguntara cosas de medicina. Pero que le termine. Esto es licenciado de apeso. Preguntando más de chisme. Por eso yo no. No soy licenciado. No soy licenciado de apeso. No soy mentira. No soy licenciado. Porque no acabé la carrera tampoco. Pues es que. ¿Qué querías? ¿De qué queríamos que hablaras? ¿De temas de salud? De que te preguntara. ¿Qué opinas sobre el sistema de salud mexicano? ¿Sobre qué opinabas de la. Oh. Y ahí sí podría ser delito. ¿Qué hace Charloca? Esa cosa se ha dicho que. Charloca dice que es licenciada en comunicación. Que me pele el juit. Esa. Esa lagartija. Que me pele la charra. Esa mierda. ¿Qué licenciada en comunicación va a ser? Es lo que ella delira que es. Solo porque. Ha salido así. Ha salido en la tele. Y. Y unos cuantos reels se les hace viral. ¿Cuánto pendejo? Eh. Se anda diciendo que es comunicador. Solo porque medio se hace viral. Pero. Pinche rata. Que me pele la charra. Esa lagartija. Andaba de licenciada en comunicación. Es un insulto para toda la gente. Que se quebró la cabeza. Cinco años. Estudiando comunicación. Esa aparición del Insabi. Sobre. ¿Cuáles crees que sean las medidas. Las mejores medidas. Para disminuir. La tasa de enfermedades crónico-degenerativas. En este país. O bueno. Podemos hablar tal vez. De temas de ingeniería. En sistemas computacionales. Tal vez. Eh. Que habláramos sobre ciertas tablas de Excel. No sé. Que hiciera. No. Mister Doctor. ¿Te hablas de Excel? Para eso no necesito una ingeniería. Que habláramos sobre. Eh. Cómo se hacen ciertas ecuaciones. Sobre. No. Para eso no necesita la ingeniería. Pregúntele de programación. Y ahí la mata. Para saber si alguien es o no es. Pregúntele de programación. Y ya estuvo. El binomio cuadrado perfecto. Porque. No sé. Si tú. Mister Doctor. ¿Usted quiere poner a prueba. Alguien de sistemas? Pregúntele de programación. Ya. Pregúntele sobre redes. Ya. Tú. Tengas esos conocimientos tan frescos. Porque insisto. ¿De qué más podía hablar de ti? Yo quería hablar sobre la disforia de género. Y de hecho lo hablamos. Y de hecho tocamos puntos. Como ustedes saben en este canal. Pregúntenle sobre arquitectura de computadoras. A ver si muy chema. Ajá. Lo que dice Snowburn. Pregúntenle sobre arquitectura de computadoras. A ver. A ver. Que haga correr un circuito. Nunca nuestra intención ha sido educar. O ser un canal de salud. De hecho ustedes pueden entrar a este canal. Y en la descripción. Y en la etiqueta dice que es un canal de entretenimiento. Con toques de medicina. Dice que le pregunté sobre matemática discreta. En matemática discreta. No es donde se ven las puertas. Las compuertas. Galarcon. Donde te enseñan la. La compuerta. An. La nan. La exor. La nor. La exnor. Esa es la matemática discreta. ¿No? Básicamente donde te enseñan. Cómo interpretar el lenguaje binario. Las compuertas. Esa chingadera. Una quebradera de cabeza. Claro. Porque la realidad es que si fuéramos como el resto de los médicos que hablan en redes sociales. Pues no tuviéramos el impacto que tiene Mr. Doctor. Evidentemente tenemos que tomar casos virales. Para a partir de esta notoriedad. Notoriedad. Poder tomar ciertos aspectos. Y llevarnos una información. Que pueda ser de valor tal vez para las personas. Pero insisto. En el caso de Charlotte. Le preguntamos acerca. Dice la parte matemática de algoritmos. Antes que te metan a programación. Ah. Es que nosotros. Esa la conocíamos. Nos la. Nos la enseñaban como método de programación. Y nos daban una que se llamaba matemática computacional. Donde te enseñaban las compuertas. Y toda esa chingadera. Y esa que tú dices. De la parte matemática de los algoritmos. Nos lo daban como algoritmo uno. Pero se complementaba con otra chingadera. Que se llamaba. Métodos de programación uno y dos. Y después llevabas algoritmo dos. Y ya después te metían la programación orientada de objetos. La programación. No. No quiero volver a eso. No me recuerden esas noches que no dormí. Pasé chingo de noche sin dormir. Por aprenderme a chingadera. De su tratamiento hormonal de reemplazo. Hablamos sobre los estrógenos. Sobre la testosterona. No podíamos centrarnos solamente en esto. Porque insisto. También lo hacemos. De hecho el último podcast. Hablamos sobre el insomnio. Sobre la salud emocional. En relación al sueño. Hablamos sobre síndrome de apneado del sueño. Pero claro. Hablamos con una médico. Psiquiatra. Somnóloga. Administradora de empresas. Experta en marketing. Y todas con sus cédulas profesionales. Yo me di a la tarea. De buscar tanto el nombre de Charlotte. Amador Hernández. Que es el nombre que ella ha mostrado en redes sociales. Y no aparece ninguna cédula profesional. Porque evidentemente dejó truncada su carrera. De igual forma. Busqué con el nombre antes de su transición. José María Amador Hernández. Y tampoco tenemos absolutamente nada. Es una lástima Charlotte. Que no podamos hablar de cualquier tema. Pero tú dime. Cuando quieras. Podemos hablar de temas de sistemas computacionales. De ingeniería. Podemos hablar de ecuaciones. Podemos hablar de álgebra. Si es lo que quieres. Pero lo que más me sorprende. Es que hablas. Que incluso. Le llegaron rumores. Que me corrieron del IMSS. Aquí es importante. En este canal. Si por algo nos caracterizamos. Es que cada vez que nosotros hablamos. No sé. Cuando Aislín Derbez dijo que. Su invitado dijo que las emociones se enfermaban. Y hablamos de la biodescodificación. Ah sí. El peloncito. El calvo malvado psíquico. Aquí todo lo mostramos con pruebas. Nosotros no nos basamos. Simplemente. En hablar. Porque. Escuché. Dijeron. No. Porque es muy fácil. Insisto. Abrir el hocico. Pero lo importante es sostenerlo. Eso. Y hacer una investigación. Porque uno tiene que tener en cuenta. La responsabilidad. De ser una figura pública. Y de. Tus palabras. Tienes que hacer un proceso de investigación. Y para eso. Lo más básico. Es llevar metodología de la investigación. De hecho. Esa materia se lleva en la preparatoria. Desconozco. Si tú sabes cuáles son los procesos. De la metodología de investigación. Sabes lo que es. Una hipótesis. Una justificación. Un planteamiento del problema. Un marco teórico. Un protocolo de investigación. A qué se refiere el tema de discusión. De conclusiones. Lo que es una chi cuadrada. Lo que es. Estadísticamente significativa. Lo que son metanálisis. Lo que son Forrest Plot. Tal vez pudiéramos hablar de eso. Pero desconozco. Porque no era mi intención en ese punto. Hablar. Más bien mi intención era hablar. Sobre la disforia de género. Que. A diferencia de la transexualidad. Propiamente. Hasta 1993. En el DSM-IV. Se consideraba como una condición médica. Hoy la transexualidad. No es una condición médica. Pero sí la disforia de género. Y de eso es lo que quería hablar. Sin embargo. Contigo no podría hablar de estos temas. Porque tú no eres psicóloga. No eres psiquiatra. No eres endocrinóloga. Esa era mi parte. Pero bueno. Insisto. Desafortunadamente. Se te abrieron las puertas de esta casa. Y a mí me enseñaron. En mi familia. Y no me van a dejar mentir. Se lo he dicho. A Adrián Salama. Se lo dije hace un par de días. A MAURG1. En un mensaje. A mí cuando alguien me abre. Su casa. Se me hace un acto. Muy noble. Y entonces. A partir de ahí. Se generan ciertos lazos y nexos. Justo lo mismo. Nombre va. Tony Trance. Le está pidiendo chingos de información. Eso con Pepi Chema. Que les adelanto. Que hoy estuvimos platicando. Para los que creen que estamos enojados. Por supuesto que no. Porque justo. Hablamos desde antes. Desafortunadamente. Charlotte. Pues entiendo su necesidad de fama. Porque pues probablemente. No tenga ningún otro método. Para generarla. Yo entiendo que la polémica vende. Yo entiendo que esto lo hiciste. Con la intención. De que estuviéramos. Ahorita más de 5500 personas conectadas. Por favor denle like. Compártanlo. Súbanlo. Yo sé que esto va a ser contenido. Para el universo P3. Alex Cázares me pidió permiso. No sé si ahorita. Ustedes estén viendo esto. Con Alex Cázares. Me pidió autorización. ¿Quién? Para hacer una transmisión en vivo. De esta transmisión en vivo. Vayan a su canal. Porque sé que esto es material. Para el universo P3. Y a mí me encanta entretener. De hecho. Gracias Doc. Gracias. Por tratar de revivir el universo P3. Pero llega tarde Doc. Llega muy muy tarde. Pues se lo agradecemos. De igual forma. Es mi pasión. El entretenimiento. Allí en lo que la Gori. Se vuelve a rascar la pricha de nuevo. Porque la verdad. Ocupamos una. El remake de la rascadita navideña. Más que la medicina. Y aquí viene otra enseñanza. Que nadie les diga. Que porque acabaron una carrera. O porque decidieron hacer una cosa. Después no puedan hacer varias. Uno puede hacer en este mundo. Lo que quiera. Yo como Barbie. Uno puede hacer lo que quiera hacer. Yo soy médico. Soy especialista. Tengo posgrado. Pero también me gusta escribir. Me gusta entretener. Me gusta hacer guiones. Ahorita si me ven un poco de blanco. Es que. Miren. Acá tengo todavía un poco de blanco. Es que me puse a grabar el especial de Halloween. Disfrazándome de Beetlejuice. Que ya aproximadamente van a haber fotos. Entonces. Uno puede hacer lo que quiera. Que no vengan estas personas a decirles. Que solamente pueden hablar de medicina. O solamente pueden hablar de chisme. Uno puede hacer absolutamente todo. Tal vez tú. Charlo de las Curay. Tengas ciertas capacidades limitadas. Pero pues esa no es mi responsabilidad. Entonces. Es una pena que sepas. Yo desconozco incluso. Si sepas lo que significan las iniciales del IMSS. Porque dices que me corrieron. Me gustaría que hicieras un video con las pruebas. Con los argumentos. Porque insisto. Cuando yo he traído personas que han acusado a otros. Que le van a andar haciendo videos con pruebas y nada. A otros. Les digo. Bueno. Acá me ponen pruebas. Y me ponen esto. Y dan la cara. Es muy común que a mí me manden correos. Diciéndome. Oye. Por favor. Quema tal persona. Pero no digas mi nombre. Y yo. Como por qué voy a quemar a alguien. Ni me consta. Y peor aún. No quieres tú salir a dar la cara. Tuvimos el caso de Walter. Una persona que vive con VIH. Que la corrieron. Desafortunadamente. Por discriminación. Del hospital. De este hospital del Istén Toluca. Y él vino a dar nombres. Caras. Denuncias. Mostró Whatsapp. Mostró evidencias. No nada más se habla por hablar. Aquí se muestran pruebas. Pero insisto. Eso se enseña desde la educación. Incluso básica. En ciencias naturales. Te enseñan cuáles son los procesos del método científico. Eso se ve en la primaria. Desconozco si habrán rendido fruto los esfuerzos de tus padres. Que tú misma has expresado que son personas humildes. Igual que mis papás. Pero yo siempre que voy a dar conferencias. Que voy a darle clases a los chicos de la universidad. Y también especialidad. Les digo. Les digo. Oigan aprovechen. El esfuerzo que están haciendo sus papás. Porque es muy. Tienes razón. Si mañana se acaba de TikTok. Ese güey puede regresar a dar consultas. Y Chema. Es que sí. O sea. Es que Chema no tiene. El modo vivendi de Chema. Es la monetización de Facebook. Y espérense. Que dicen que Facebook. Le está quitando la monetización. A un chingo de páginas. Y no voy a hacer la página de Chema. Una de esas. Que uff. Muy triste. Que a ustedes les paguen la escuela. Sobre todo. Por ejemplo. Las privadas. O que. Por ejemplo. Era una de mis motivaciones. Yo cuando. Para ser el mejor promedio de mi generación. De la UAP. Generación 2007-2011. El decir. Mis papás están vendiendo hamburguesas. En un carrito de hot dogs. Me pagan todos los días. El pasaje de San Martín a Puebla. Están haciendo un esfuerzo. Para darme un dinero extra. Y yo pueda comer acá. Y no sufrir como otros. Entonces. Yo lo mismo que puedo hacer. Es sacar 10. Y aprovechar esto. Y acabar mi carrera. Tú. ¿De verdad valoras tanto a tus papás? ¿De verdad le echaste ganas a la escuela. Cuando ellos te mandaban a la primaria? ¿De verdad? Porque. Eso sí. Juzgas a la venenito. Que no estudió. Que eso es otro tema aparte. Pero bueno. Quisiste tocarlo. Porque tú misma. Dijiste. Que la venenito. Me decía estudiar. ¿Tú valoraste el estudio que te brindó tus papás? ¿Tú aprovechaste cada vez que te mandaban a la escuela. A la primaria. A la secundaria. ¿Cuáles fueron tus calificaciones? Dice. Y como si fuese bicicletero. Que amo lo que diga. Ese man es un poco por huevón. Dice. Ahí dog. No ve el charla saliendo pali. Y sin ganas de progresar. Y usted que le pide. Dice. Eso suena peor. Que estar trabajando de perdida. Te cae dinero. Pero si te quitan la monetización. ¿Qué haces? Es que eso. O sea. En estos lugares. Lo que dice Galarcón. Si te quitan la monetización. Cagaste. ¿De verdad obtuviste el conocimiento básico. Para poder tener una conversación? Porque si no sería una pena. Que tus papás. Como tú misma lo mencionas. Personas humildes. Que igual que la mayoría de los mexicanos. Pues vienen desde abajo. Hacen un gran esfuerzo. Porque sus hijos salgan adelante. ¿Tú lo aprovechaste? O ahora solamente te aprovechas de ellos. Diciendo. Ay. Es que mi papá vende esto. Y es que mi mamá. Como el otro personaje. Ya no te funcionó. Ahora decidiste hacer este personaje de la humildad. Porque creo que la mejor forma. De rendirle tributo a nuestros padres. A nuestros tutores. Es dando resultados. En lo que ellos pusieron su esfuerzo. En mi caso. ¿Qué tributo le va a rendir? Si hasta se avergonzaba del pobre. Del pobre señor. Ellos. Apostaron por mi educación. Como yo les he dicho. La medicina. Pues no era el amor de mi vida. No lo es. Me cae bastante bien. La quiero mucho. Pero aún así. Mis papás me dieron techo. Comida. Estudios. Lo mínimo que podía hacer. Era responderles. Siendo el mejor promedio de mi generación. O mínimo un 8 o un 9. No sé cuáles sean tus calificaciones. Y ojo. Una calificación no define. El que tanto sabe o no una persona. Pero si te mandaron a hacer esto. No sé si tú lo sepas. No sé por qué no acabaste. Pues tu carrera universitaria. Desconozco tu contexto. Y tú no vales menos por no estudiar. Pero lo que sí no se vale. Es que hables de cosas que no conoces. Yo no me pondría a hablar sobre cómo preparar un platillo. Si no soy chef. Yo no me podría hablar sobre a lo que se dedica tu papá. De los materiales que hace. Ustedes déjenme en los comentarios. ¿A qué se dedica? Hace artesanías y guía turístico. Su papá. Si mal no recuerdo. Él vende piezas artesanales. Que fabrica. Y bueno. Es importante saber esto. Entonces. Yo puedo hablar. Si quiero. De metanálisis. De ensayos clínicos. Puedo hablar de temas de medicina interna. Podemos hablar de guías de manejo. De pacientes de cualquier enfermedad que corresponda a mi área. Yo no tengo ningún problema. Y también puedo hablar sobre AMP3. Y también puedo hablar sobre el dado. Y también. Yo puedo hacer absolutamente todo. No sé si tú del otro lado también tengas esa capacidad. Valdría la pena. Insisto. Acá no están diciendo Diego. Que vende artesanías de obsidiana. Está Alex Cázares. Y vende artesanías de obsidiana. Yo por ejemplo no sabría. Yo no hablaría de la obsidiana. Porque genuinamente no sé qué es la obsidiana. Si era una falta de respeto. O si era una falta de respeto. Asegurar algo que. Es que dicen que sus papás. No. Así como muchos dicen. Es que obliga a sus papás. A mí no me consta eso. Yo no puedo estar hablando de algo que a mí no me consta. Pero es que son rumores buenos. Entonces traes a la persona. Que dijo ese rumor. Porque entonces es muy fácil hacer rumores. Pero bueno. Desafortunadamente. Pues insisto. Tal vez no tengas otras formas de crear contenido. Más que colgándote. E insisto. No está mal colgarse. Porque obviamente el universo P3. Creció a partir de colgarse de AMP3. El problema es que tú quieras de venir a. Justo. Te lo ha dicho. De demeritar mi formación. A que de mi carrera. Mi posgrado. Cuando tú ni siquiera acabaste el tuyo. Pero insisto. Cuando tú quieras que vengamos a hablar de algún tema científico. Con mucho gusto. Yo me preparo. Y lo hablamos. Y lo desarrollamos. El tema que tú quieras. Lo podemos hablar. Siempre y cuando me competa. ¿No? Porque. Pues obviamente no. Yo siempre busco. Cuando tengo un invitado. Que es conocido. Que es popular. Pues trato de empatar. Ese personaje. Con alguna cuestión médica. Por ejemplo. Les comparto. Que el día jueves. Vamos a tener al rapero número uno. En todo el mundo. Es el rapero número uno. En todo el mundo. Y se llama. Mauricio. Mejor conocido como asesino. De asesino. Podríamos hablar sobre cómo rapea. Sobre cómo se ha metido. En todas estas polémicas. Sobre su separación. Pero no. Decidimos hablar. Aparte de todo eso. Que de hecho. Ni lo tocamos. Hablamos más bien. Sobre el tema de hernias lumbares. A él operaron de cinco hernias lumbares. Hablamos sobre lo que son las hernias lumbares. A partir de la historia de vida. Hablamos sobre. Las consecuencias que tienen. Las neumonías. En niños no tratados. A propósito. Del desafortunado caso. Del hijo de Mauricio. Siempre tomamos como punto de referencia. Al personaje. Para tomar algún tema médico. Sin embargo. En el caso de Charlotte Azcurain. Yo por más que dije. Bueno. ¿Qué podemos hablar de ella? ¿Tendrá alguna formación? O sea que básicamente. Le está diciendo el doctor a Chema. Que no tiene un tema en común. Y que por lo tanto. Chema es una hueca. Le acaban de decir hueca a Chema. Médica. Científica. Algo relacionado con la salud. Con la investigación. Pero por más que busque. En los medios. Pues no. Más que. Pues la historia de género. Que es obviamente muy valiosa. La historia de las personas transexuales. Pero. ¿De qué más querías que hablar a muchos. Pero insisto. Muestra las pruebas. Muestra tus fuentes. Porque. Fuente. Pues puede ser fuente de los deseos. Pueden ser fuentes de Ortiz. Puede ser. Fuente Arial 12. Pero necesitamos que tú muestres. Y no. Pues al menos un video. Donde digan. Ah. Lo corrieron del IMSS. Para los que no saben. Yo renuncié al IMSS. Y de hecho. No he buscado. Pero ahí debo tener el papel. Que me dijeron que yo renunciaba. Yo renuncié. Después de que me pusieron. La segunda dosis de. De COVID. De la vacuna contra COVID. Por esto. Por Mr. Doctor. Porque mi verdadera pasión. Es el entretenimiento. A mí me encanta entretener. A mí me encanta. Llevarle de diversas formas. Entretenimiento a la gente. A través de estas polémicas. A través de contar historias. Ya sea de terror. Como las que vamos a contar. De aquí ocho días. A través de podcast. Pero siempre sea a través del entretenimiento. La medicina. Como se ha contado. A lo largo de la historia. Y yo lo he dicho. Hablar de medicina. Y ser el típico doctor. No ha funcionado. De hecho. Un gran doctor. Como lo fue. O como lo es. Perdón. Hugo López-Gatell. Les dijo. Quédate en casa. Muy serio. Muy recto. Y no se quedaron. Les dijeron. Les dijo. Usa cubrebocas. Y no lo utilizaron. Les dijeron. Vacúnense. Y decidieron no vacunarse. Ah. Pero pregúntenle a la gente. ¿Quiénes son los 15 participantes. De la casa de los famosos? Claro que se lo saben. Por eso. Es que yo entretengo. Y llevo la medicina. A través del entretenimiento. Por si tal vez. Los acompañantes de. De este. De charlote. En este capítulo. Pues no lo sabían. Los invito a que investiguen un poco. Incito. Si acabaron mínimo la preparatoria. O al menos tomando. Ciencias naturales de la primaria. Pueden saber cuáles son los métodos. Para hacer una investigación. Es muy fácil. Realmente no es tan difícil. Recuerdo bastante. Que en cuarto año. Y ustedes corrijanme. Si alguien ya tiene hijos. En cuarto año de primaria. Al menos en mis tiempos. En el cuarto año de primaria. Te enseñaban lo que era una narración. Lo que era una crónica. Lo que era una noticia. Lo que era una moraleja. Hablando de terror. Si vas a hacer. Lo dejamos para el que viene. No. Pues no sé. No sé qué hacer. Pero sí. Tal vez lo haga. Entonces todo eso. Lo pueden ocupar. Muchos de esos conocimientos. Que se obtuvieron en la primaria. Se pueden ocupar hoy en la vida adulta. Desconozco. Insisto. Si ustedes. Tanto Kim Chantal. Como la otra persona. Que le dan pie a Charlotte Lascurain. Pues tengan esta capacidad. Ojo. Porque insisto. Yo no puedo asegurar absolutamente nada. Porque sabemos que aquí hay. Tuvimos una plática. Con un físico. Conocidísimo en internet. Que tiene millones de suscriptores. Como es José Santolalla. Y que pudimos tener una plática. Sobre física. Sobre medicina. Sobre Dios. O sea. Aquí yo puedo hablar con absolutamente cualquier persona. Creo que también generar este ego de. Ay. Es que yo soy médico. Tengo posgrado. No puedo hablar. Yo puedo hablar con cualquier persona. Puedo hablar con el doctor Macías. Excomisionado de salud. En la pandemia de influenza. Pero también puedo hablar. Con qué personaje les gusta. Que tal vez no tenga que ver directamente. Pues Charlotte Lascurain. Entonces. Creo que esa es la capacidad de las personas. Tener como esta posibilidad. Pero bueno. Dice. Nadie conoce a Charlotte. Usted es mucha pieza para personas sin estudios. Es que no valgo más. Por ser una persona con estudios. Y Charlotte no va. Este señor es muy clasista. Me cae mal. Algo así. La verdad que con Mr. Doctor. Yo estoy como de. Entre que. Pero. Pues qué les digo chat. Si se papean a Chema. Pues. Yo me doy por bien servido. Si se están papeando a Chema. Pues qué les puedo decir. Hay que dejar que se papeen a Chema. Papearse a Chema. Debería ser un deporte registrado. O no. Vale menos por no tener estudios. Lo que no está válido. Es que hable sin argumentos. Eso no es válido. Cualquier persona. Si muestra argumentos. Tiene la razón. Y no se trate que me crean a mí. Dice. Dice la Charlotte. Viendo el en vivo. Sin entender ni una sola palabra. Dice. Quiere atención. Claro. Quiere atención. Y eso también es válido. Como cualquier persona que sube videos. A mí me da mucha risa cuando dicen. Es que solamente quiere llamarla. Pues sí. Es que solo quiere likes. Pues sí. Si no. Para qué sube videos. Cualquier persona. Sea famosa o no sea famosa. Si tu tía. Si tu prima. Si tú mismo. Subes una foto a tu Facebook personal. ¿Qué quieres? Pues que la vean. Y quieres likes. Quieres aprobación. No se vengan acá a hacer los mustios. No. Yo tampoco me hago el mustio. Decir. Es que yo no. Claro. Entonces. Si Charlotte. Aprovechamos justamente esto. Para que ustedes lleven esta información. De cómo hacer una investigación. De qué es lo que sucede. Y siempre es bueno salir a dar la cara. No nada más tirar la piedra. Y esconder la mano. Dice. Vas a hablar con tu invitado de los temas en los que es experto. Charlotte. Solo sabe de polémicas y chismes. No sé de qué más quería hablar. Pues insisto. Si me hubiera dicho que quería hablar sobre. Cómo mezclar la ingeniería en sistemas computacionales. Es que como él es moreno. Dice que no es racista. Porque es moreno. Dice. Qué pendejos estás. Aquí hablamos de clasista. La neta me cae peor el Arki Jube. Nah. Sí. Sí. El Arki Jube cae peor. Sí. 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 Bueno. Hagan que me estaría peor. Pues como no he consumido mucho su contenido. Pero el Arki Jube. Sí lo he consumido. Y ese man. Bueno. Es otra joyita. ¿No? Dice. Los que son clasistas. Y que estuvieron de sacar. Que no son clasistas. Que ellos eran pobres jóvenes. Dice. La medicina no sé. Tal vez hubiéramos hablado sobre el expediente clínico. Qué programas existen. Tal vez ustedes no sepan. Pero antes el expediente clínico. Se hacía en hojas. En un expediente físico. Y por hoy hay programas en los cuales. Se pueden hacer expedientes clínicos. Pudiéramos hablar de expedientes clínicos. Electrónicos. Cómo es que se realizan. Cuáles son las bases para hacer esto. Podríamos hablar sobre biomedicina. Que también tiene algo que ver con sistemas computacionales. La biomedicina es una rama de la medicina. Entonces. Solamente dime Charlotte. ¿De qué quieres que hablemos? Y puedo yo buscarla. Yo mismo me encargo de buscar temas. Dice. Ella quería hablar de su decisión. Pues yo la invité. Le dije que yo soy muy claro. Tampoco me dejarán mentir. Las personas que vienen al podcast. Yo siempre les aviso de que quiero hablar. Ya sea la mayoría de veces. Bueno. Ya. 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 Terminó. Ya. Y pues se papearon a Chema en pocas palabras.